¡Vamos a empezar a bailar con la primera rola nueva, nueva, nueva de Miguelito Díaz, el grupo, el grupazo de cinco, el grupo que no creían en él, el Miguel de ahí, de Tulcino del Dólar. Nada más, ahora, esta agrupación, cómo la levantamos, y ahora, ¡ya es famoso! ¡Ánale! Cumbia, cumbia, cumbia. Y dices... ¡Todos los villanos y villanas del sabor! ¡Ah! Así se llama como un sueño, sueño imposible, de buenas rolas, niños tristes, muy tristes, ahora, mi compadre, Imperio Azteca. ¡Buenas noches! Cantaré no sé qué, así mero. ¡Buenas noches, el agarrón de voces! ¡Yo vengo a chambear! ¡Ja, ja! ¡Ánale! ¡Ánale! ¡No son que creíste, yo se consiguiera no sé qué, quema la luz del licenciado! ¡Y sonido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡M容易, ya, 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 ya! ¡Ja, ja! ¡No hay saludos para la banda! ¡Vis cómo es nuevo, está más nuevo! Él es Miguelito Díaz La agrupación de cinco El grupo que no creía Que iba a llegar hasta donde ya está Mi hijao Miguel Díaz La banda de Dulcino del Dólar Báilelo Échale guía y pumba Fue llegado a mi vida Fue como un sueño Poblidade al cuque Poblidade Chiquitín récord Poblidade es gancho Ándale ese baila brincando Y jalando, jalando, brincando Si la piso el destino Solo ven que te quiero Y dejarte de todo mi vida Con sinceridad Ahí está lo nuevo La carina se entende Y se entende porque lo siente Y se entende en el reír Se llama como un sueño La hora de la felicidad Con quien licenciaron Con el ritmo Ándale mis pedritos No se agüite Cumbia, cumbia, cumbia Con toda la banda Así estamos iniciando Buenas noches a bailar Que se vengan los últimos boletos Los tenemos al boletronico A cien, a cien, a cien Llévelo, llévelo Cumbia, cumbia Para, para La cumbia con chiquichá Órale mi negro, que pasiones te domina Para la perra Triste, muy triste A ver, mámela Todos los saténicos presentes Sonido machaca Todos los ojos rojos Los últimos boletos Así amarito la entrada Pásele, primo Solo un sueño Te quedó chingón, amiguelito O más para arriba te vas Ándale Ándale para don Lupe Tampones 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 Cumbia 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 Que revierte la pista Cumbia De lado a lado Cumbia 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 Gracias.